Valeria Ayos, representante de San Andrés, en última prueba del coronavirus y como requisito fundamental para su participación, como todas las candidatas, salió positiva en el test, repetido en tres ocasiones. Por lo tanto, su participación queda interrumpida para la edición 2020 del certamen Miss Universe Colombia y su presidente, Natalia Ackerman, luego del cierre de esta edición, se reunirá con la candidata de la isla para determinar su nueva participación para el siguiente año. Este fue el comunicado que emitió la organización de Miss Universe en su cuenta de Instagram. Esperamos que Valeria se recupere pronto y que el otro año pueda representar a San Andrés.